¡Recordamos los alumnos! ¡Falalalalalalala! ¡Es momento de alegrarnos! ¡Falalalalalalala! ¡Reparemos ya la fiesta! ¡Falalalalala! ¡Y cantemos villancicos! ¡Falalalalalalala! ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡Otra vez, otra vez! ¡Recordamos los alumnos! ¡Falalalalalalala! ¡Es momento de alegrarnos! ¡Falalalalala! ¡Preparemos ya la fiesta! ¡Falalalalala! Y cantemos Y así Bueno, esto parece muy bien ¿Y? ¿Qué? Pues ¡Pues! ¡Que canten los pequeñines una canción! A ver qué canción cantais ¡Está bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! Es genial Canta con amigos Canta con amigos Canta con amigos La guitarra suena muy bien Suena muy bien Suena muy bien ¡Shh! La trompeta Toca un solo Toca un solo Toca un solo Llega el ritmo La percusión La percusión La percusión Y cuando los patillos suenan Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar La canción La amistad La amistad La amistad Es genial Cantar con amigos Cantar con amigos Cantar con amigos Todos Vamos a cantar La vamos a cantar La vamos a cantar La canción Ya se acabará Ya se acabará Ya se acabará Para la La fama La amistad La amistad La amistad La amistad La amistad Gracias por ver el video